Hola, hoy os voy a enseñar a hacer una pizza de pollo muy rica y voy a hacer otra también de champiñón con bacon que también está buenísima pues lo que vamos a necesitar es una pechuga de pollo y la vamos a cortar en tiritas finitas va a necesitar un pimiento, tomate frito y el champiñón laminado y queso le vamos a poner mozzarella fresca pongo el pollo y ahora lo enseño hasta ahora el pollo cortado y el pimiento en tiritas y ahora lo vamos a sofreír en una sartén vamos a añadir una pizca de sal, un poquito de pimiento negra y si queréis un poquito de ajo en polvo también le podéis echar lo que más os guste aquí la carne preparada para la pizza y ahora lo que vamos a hacer es estirar nuestra masa de pizza ahora vamos a coger la masa y la vamos a cortar en los trozos que queramos hacer de pizzas yo voy a hacer tres pues en tres bolitas y la vamos a amasar y vamos a hacer la pizza la vamos estirando le dais golpes vamos a ayudar con un rodillo para estirarla mejor por un lado y por el otro tengo la masa de pizza a estirar os podéis ayudar con las manos moviéndola la metéis aquí encima la masa y vais abriendo así la muñeca y así vais estirando un poquito mejor ahora lo que vamos a hacer es echarle el tomate frito con una cuchara ayudamos y se lo extendemos y le añadimos un poquito de orégano o albahaca lo que más os guste y ahora le vamos a añadir el queso rallado ya le he puesto el queso y el pollo y el pimiento y ahora le vamos a añadir un poquito de mozzarella fresca en trocitos chiquititos tenemos la pizza lista con la mozzarella fresca y ya la tenemos lista para meterla en el horno a 180 grados durante 10 minutos bueno cuando veáis que ya está doradita y hecha pues la sacáis tenéis otra de kebab que también he preparado y otra de champiñón con jamón york y bacon van a estar buenísimas ya está la pizza terminada mirad que pinta más buena que tiene espero que os haya dado una idea con la receta que la hagáis ya me contaréis y no olvidéis dar a me gusta comentar y compartir un besito hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!